Con esta entrega hoy de los ventiladores por parte del gobierno nacional y gestionados a través del gobierno departamental en cabeza del doctor Mauricio, vamos a mejorar la capacidad instalada de respuesta para COVID en el componente de unidad de cuidado intensivo. Con esto vamos a tener disponibilidad para 22 cubículos que van a ser exclusivos para paciente confirmado COVID. Es el compromiso que este gobierno ha venido asumiendo, poner en puesta en marcha y en funcionamiento estos equipos y estas unidades de cuidado intensivo para poder atender a nuestros pacientes de COVID-19 y que en ningún momento se ponga en riesgo la vida y la salud de ninguno de ellos. En esta crisis se ha articulado muy bien el trabajo entre la gobernación, el departamento y el hospital universitario. Se han logrado grandes cosas, expandir nuestra capacidad en un 300% en tres meses que llevamos de crisis. Al señor presidente Iván Duque, primero nuestra gratitud por ayudarnos con estos equipos, pero también mantenemos nuestra petición de que se pueda cumplir todo ese plan de expansión que son más de 300 ventiladores, 125 en la primera fase que nos deben llegar en los próximos días.